Cuento Karina que hoy el ex empresario de la industria del disco y marido de Thalía, el querido Tommy Motola, recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Así es, pasemos ahora hasta allá vía satélito con nuestra flaca hermosa Lili Estefan para que nos cuente porque ya no se perdió nada. Efectivamente señores, aquí me encuentro en el día de hoy, pues en esta gran celebración, como ven, acaban de darle la estrella al magnate de la música, el señor Tommy Motola, esposo de Thalía. Y esto ha sido pues una celebración desde tempranas horas de la mañana. Llegaron aquí, yo quiero que el camarógrafo vea lo que ha quedado, por favor, del grupo de fanáticos. ¡Saludan todos! Acaban ya de irse pues todos los invitados de Tommy, pero ha sido un día muy especial porque como saben, Thalía había recibido la estrella muy cerca de acá. Creo que está a 13 estrellas solamente de diferencia y hoy él recibe la número 2676. Pudimos hablar con Tommy, con Thalía y tratamos de que los niños dijeran algo, Mati y Sabrina, y aquí se los tengo. Miren este momento, miren qué belleza de momento en el que Sabrina y Mati le dan un beso a papi. Sabrina, ¿qué tú crees de esto? ¿Estás feliz? Yeah, I'm really happy. ¿Estás muy feliz? Sí. ¿Sí? ¿Qué tú crees? En español. ¿Es español? En español. I'm just really happy. En español. En español, dino algo. Estoy feliz. ¿Estás feliz por qué? Because he's getting a star today. I mean, it's a big celebration. Right? Like, there's no reason not to be happy. It's a huge decision, right? Yeah, exactly. ¿En español? ¿Ok? ¿Y papi está aquí con sus hijos? Sí. ¿Y tú hablas muy bien español? ¿Por qué no hablas en español hoy? Solo en español. No quiero. ¿Y te está pidiendo que hablas en español? Estoy bien. Mati, di algo. What she said. Ok. That's good. Ay, Tommy, you should be so happy. Thank you, Lily. Thank you. Ok, yo quiero aprovechar y darle las gracias públicamente porque Tommy Mottola fue el hombre que apoyó a los latinos, a los latinos cuando nadie creía en nosotros. Thank you, Tommy. Gracias. This means so much to me. Thank you for coming. And, of course, Gloria and Emilio, who introduced me to Talia. I mean, all of this really, it means everything to me. Talia, Talia, dime algo. Pa' gorda y flaca. Mi flaca. Gracias por estar aquí. Oye, estamos felices. Baby. Congratulations. Felicidades. What a great day. What an accomplishment. Ok, la estrella. And I'm only 13 stars away from her. Exactly. I was going to say that. 13 stars only have separation. La tuya es la 2,676. 2,676. And yours? La tuya? Yo, yo, yo no sé. No te acuerdas. Yo no sé. Pero yo estaba aquí. Era por acá. Tommy, baby. Congratulations. Felicidades, baby. Gracias. What David Foster said over there is overwhelming. And it's lo más increíble que podemos escuchar. Te amo. The most important thing to me is that my whole family is here today. Ok, dímelo en español, Tommy. Including, including my Latino gang. Yay! Estefan. Gracias. Di algo para gordo y flaca en español. A ver si te queda bien. Gracias. No, no, no. Yes, yes, yes. Tommy en español. Please, please, please. Gracias. No, estoy muy feliz. Y bueno, como ven, esto fue un poco de locura tratando de entrevistarlos. Ustedes saben que inmediatamente que termina la estrella. La ciudad pide que todo el mundo se retire inmediatamente. Así es que no había mucho tiempo para entrevistas, pero ahí ven un poquito de la muestra del amor y del cariño que se ha vivido en el día de hoy. Regreso con ustedes al estudio. Las quiero. Besos. Gracias. La estrella del gordo y la flaca. Besitos, mi Lili hermosa. Bueno, y tener una estrella es algo ya grandioso para todos los artistas, como la máxima expresión de triunfo. Oye, y me encantó ver a los niños porque pocas veces los vemos en televisión, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos con Raúl hasta la gran manzana. Raúl, ¿cómo estás? A ver, ¿qué más nos tienes? Gracias, gracias y muchas felicidades a Tommy Motola, también a Talía, enhorabuena.